Continuamos, le presento a usted información generada a través de un comunicado que está emitiendo el Grupo Más. Informa a través de este comunicado que este miércoles los niveles del río Jamapa presentaron una baja más acentuada afectando la producción de las plantas Tejar 1 y Tejar 3. Al ser estas responsables de un 45% del abasto a los municipios conurbados, se generó un impacto en el suministro del vital líquido con baja presión en algunas colonias o falta de agua por periodos. Grupo Más intenta recuperar los niveles en las plantas y por ello pondrá fuera de operación la planta Tejar 1 por un periodo aproximado de tres horas entre la 1.30 y 4.30 de la madrugada del jueves y hasta que las condiciones mejoren. Actualmente se monitorean los niveles en los tanques reguladores para evaluar su comportamiento y definir qué acciones concretas deberán ser tomadas respecto a la distribución y servicios en las colonias en las próximas horas. Ahí en su pantalla aparecen estos datos. En el comunicado Grupo Más indica que el uso de tinacos es una práctica recomendable para que en época de estiaje como la actual se pueda garantizar la continuidad del suministro interno de las viviendas.